¡Suscríbete! Me invito a ver la siguiente entrevista. Antonio Ruiz Barrios, nacido en Santiago, Escuintla, Nayarit, quien se considera amante de las artes, nos comparte que a su corta edad sus padres deciden darles una mejor educación, por lo cual su familia tuvo que mudarse a Tepic. Yo nací en Santiago, Escuintla, y a los 12 años de edad mis padres se mudaron a la ciudad de Tepic. Bueno, pues todos mis hermanos, porque la idea era, pues en mi caso, continuar el nivel secundario acá en Tepic. Mis hermanas mayores tuvieron que venirse también desde jóvenes a trabajar por la situación de las familias, que desean un poco de progreso para la familia, y ellos se animaron a que nos mudáramos para acá, para Tepic, Nayarit. Pero desde los 12 años, vivimos por acá. Recuerda cómo desde su infancia montaba grandes escenarios con telones simulados en los tendederos de su casa, y que lo impulsó a estudiar artes. Y fue la universidad quien me dio la primera beca para estudiar artes escénicas en la Universidad de Guanajuato. Por allá en el 79, en el 78, y en el 80 tuve la oportunidad de estudiar en la única escuela de mimos que existe en México, el estudio Búsqueda de Pantamima en San Miguel de Allende, Guanajuato. Aunque desde niño, pues yo siempre fui muy, muy chango, me trepaba los árboles, y me gustaba mucho hacer, echar maromas, y montar mis escenarios en mi casa. De hecho, desde niño y adolescente, allá en mi pueblo, en Santiago de Escuintla, yo viví mi infancia encañada del tabaco, con mis abuelos. Y allá, en los tendederos del corral, yo ponía mis telones, juntaba a mis amigos, y según nosotros hacíamos representaciones escénicas, ¿no? A manera de juego. Antonio Ruiz es quien interpreta a Coco, el payasito de la tele local, aquel mimo que contaba cuentos, cantaba y mantenía a los niños atentos al televisor. Él nos habla de cómo nace la idea de crear y dar vida a Coco. Al regresar yo de Montreal, me di cuenta que era muy difícil que yo ejerciera este tipo de género, del trabajo corporal en esta región, pero ya no quería ausentarme más de mi familia. Entonces decidí establecerme en mi tierra y hacer algo, algo diferente. Fue cuando me invitaron de la televisora local, donde creé un personaje que ha resultado, pues, muy querido y muy conocido en Nayarit. Coco viene a raíz de, bueno, la idea de ese famoso Coco que trajeron los españoles como parte de su conquista, ¿no? El duérmase mi niño, duérmase mi niño, duérmase mi niño. ¿Por qué vivir el Coco y se lo comerá? Entonces yo dije, bueno, si alguien inventó un Coco que asustaba a los niños, ¿por qué yo no puedo inventar un Coco que los atraiga, no? Y quitar ese mito de que existe alguien que nos castiga porque hacemos las cosas mal. Y tomé las características del mismo clásico, del payaso, le puse color al mismo serio clásico y resultó, pues, Coco, el de las canciones, el de los cuentos, el de la televisión. Nada se me pega, yo le echo muchas ganas, mamá, lo que más me gusta es jugar, ya no me voy a portar mal, para que pronto vuelva papá. ¿Ustedes recuerdan que el pedacito famoso llamado Coco? Así es, yo sí lo conozco, salía aquí en la televisión, ya que yo lo conozco sin pintura y con pintura. De hecho, aquí venía a comer varios tiempos y hasta el momento, pues, no sé dónde se encuentra ahorita. A mí me gustaría, pues, que saliera otra vez en la tele porque me la pasaba divertido con todos sus programas que tenía, pues, ya que, pues, tenía muy, este, contento, pues, a mis sobrinos. Él decía, hola, soy Coco, el amigo de todos los niños. ¿Conocía usted al payasito Coco? Pues, ahí en la tele. ¿Usted le gustaría que regresara? Pues, cuando menos, por los nietos, se divierten. Hacía pruebas y, pues, divertía los niños, yo he hecho los huevos, no estaba niña. ¿Le gustaría que regresara? Sí, no, pues, pues, lo que están de la nada. Sí, pues, sí, me gustaría que regresara, pues, para ver los diarios. Y, pues, divertía el mundo. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Ahí les dejamos una probadita. Claudia, hasta aquí mi reportaje. Muchas gracias, Agnet, estaremos pendientes y estoy segura que todos estarán listos para ver la segunda parte. Muchas gracias. Ahora vamos a un corte.